Pues así es, mi cabello es un mutante que se va aliando con la creatividad del diseño, del arte que comparte la música. Eso, y de que el video pase a segundo término por la siguiente canción, porque la siguiente canción, les prometo que también es un madrazo en la jeta. Adelante, la verdad es que nunca improvisé. Más bien, era un improvisado, era un improvisado de la música. Vamos, vamos, ¿quién es el más inconsciente de la banda? No, pues ese soy yo. No, sí soy yo. Eso estuvo muy fácil, muy, muy fácil. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión para mí es un orgullo, es un gusto y un verdadero placer platicar con integrantes de Mold B. Y Rob es una banda que en lo personal a mí me ha encantado mucho desde la primera vez que los descubrí. La canción de Universo Polateral, pues es ya como parte del soundtrack de mi vida. Y bueno, pero pues como todas las bandas siempre evolucionan y tienen temas nuevos. Y esta es la ocasión y el motivo por el cual nos vamos a entrevistar el día de hoy. Y ya está con nosotros, Leonardo. ¿Cómo estás, Leon? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Georgie? Aquí, ya sabes, siempre a la expectativa de tus comentarios. Muchas gracias por ese piropo. Qué agradable es escuchar que te guste mucho la de esa rola y que sea parte de tu soundtrack. La verdad es que es muy emocionante para mí escucharla. Es que yo lo sé, o sea, muchos de ustedes pues escriben las canciones en cuestiones a lo mejor personales, pero a lo mejor no piensas que puede conectar con la vida de los demás. Y pues es la magia, es uno de la música. Y cada quien también la interpreta como quiere, porque a lo mejor ustedes la escribieron pensando en algo y el que la escucha lo asocia con alguna otra cosa. Y bueno, pues hace conecte con la canción y eso es la magia y la versatilidad que tiene la música. Y obviamente de esa canción, que es una de mis favoritas, pues está, pues, lo que hizo la diferencia es la colaboración del rapero Ace Bravo, Ace Bravo. Ace Bravo. Ace Bravo, sí, de hecho, de hecho, es algo curioso porque es la primera vez que pasa cuando me puse ese, he tenido varios apodos cuando tuve ese, esa idea de ponerme ese apodo. Yo pensé en que si alguien, alguien alguna vez veía mi apodo en Estados Unidos y no sabía español, se podía precisamente pronunciar como es Bravo, es Bravo. Y entonces es como también un juego de palabras que regresa al español porque es Bravo y en español es este Bravo. Entonces está muy chido, está muy chido, sí, es Bravo, pero también es válido, es Bravo para, para los angloparlantes. Mucho, mucho gusto, muchas gracias por, por invitarnos, Giorgi. No, es un placer, creo que contigo es primera vez que platico, ¿no? Porque en la, en la, en la entrevista anterior, pues, no, no estabas, ¿no? Porque, porque oficialmente nada más era una colaboración hasta que yo me quedé, ¿no? Y ahora qué, 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 qué padre verte, este, pues, ya integrado con Moldy y la verdad es que, este, suenan sensacional las voces y, y obviamente lo que tú haces, ¿no? A mí yo recuerdo la canción y se me, se me enchina los pelos porque traes una energía que, que, que traspasa, ¿no? Que traspasa los oídos y, y que se puede sentir a través de la música. Y bueno, muchas felicidades, qué, qué bueno que pudieron hacer esa mancuerna y seguramente, pues, van a salir cosas muy padres como inconsciente. Primero que nada vamos a hablar de la letra, ¿no? Cómo surgió la letra y, pues, y de ahí nos arrancamos. Ya lo, lo integramos al, a este, ese bravo por, porque a la gente le gustaba, cuando él salía al escenario a cantar, le gustaba. Entonces, este, aparte, que, bueno, yo fui de los promotores en, en aferrarme a que hiciera ese feed en Universo Colateral porque, haz de cuenta que como ya estábamos terminando ese disco, este, ya decían, no, ya, 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 que lo terminen. Y yo, no, me aferré a que estuviera ahí este, ese bravo, porque siempre me gustó cómo rapeaba desde que lo conocí. Y mira, pues, ya es parte de la banda oficialmente. Y ya todas las canciones ya, o en su mayoría, las que necesitan, ¿no? Porque tampoco podemos forzar el arte a, a que a fuerza tenga, tenga que tener todos los colores, ¿no? O sea, el arte puede tener dos colores, tres colores, cien colores, y tienes que ir variando con eso y no forzar nada para que suene natural, suene, este, bonito. Y eso, eso pasó en inconsciente, ¿no? Cuando empezamos a, a hacer oficial que, que ese bravo iba a entrar, íbamos a sacar el cover de, de Labios Rotos en ese entonces, pero curiosamente el, el rap se iba a escuchar forzado en esa rola y como que íbamos a cambiar la interpretación original que le dio, este, Zoe, y, y sentimos que, que más que ser un, un, un extra positivo iba a ser un metido a la fuerza en esa canción. Entonces, aunque entró oficialmente, pues decidimos mejor meter este, lo que ya habíamos hecho en, 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 en vivo, que era en Puede Tal Vez, y hasta la versión con rap, que esa fue, eh, era una ocasión especial para la gente que nos escuchaba en vivo. Y, y luego de ahí, al formar el disco, de hecho, de ese año, eh, empezamos como a dejarnos fluir para la, qué canciones iban a llevar rap, que no, que sí necesitaba esa parte de, de, de tener esa esencia, de ese color. Y, pues, inconsciente, este, eh, de hecho, el, el primer demo que, que teníamos de esa canción fue en dos mil quince, o sea, imagínate, desde, desde cuánto tiempo viene esa rola. Pero, pues, como vuelvo a repetir, ¿no? Es arte, ¿no? No, no, no puedes forzar el arte a que esté en cierto tiempo. Y, y el compromiso, eh, de nuestra parte siempre ha sido, eh, acabando de terminar un disco, es pensar ya en qué vamos a hacer en el otro. Entonces, vamos formando como ideas, las vamos grabando, las vamos, este, haciendo digitales, unas versiones digitales y así. Y entonces, inconsciente, imagínate, desde antes de que estrenáramos el disco, ya estaba, eh, la primera idea de cómo iba a ser. Claro, fue cambiando, eh, evolucionando, ¿no? Hasta llegar al hoy. Y, y cuando la hicimos, siempre nos di esa, esa aura de, de, de que ahora ya habíamos viajado por el espacio en infectar. Como que este es, este es el aterrizaje, ¿no? De ese, ese disco infectar que era un viaje con astronauta, exilio lunar, letras más, este, más, este, metafóricas relacionadas con el espacio. Y ahora lo decidimos aterrizar. ¿Aterrizar a qué? A la inconsciencia de, de, de los humanos, ¿no? A meternos en la mente, desde nuestra perspectiva, claro, porque toda, toda la mente humana es un universo gigantesco, ¿no? Pero desde, desde nuestra perspectiva, empezar el camino con esta rola, eh, inconsciente, eh, creo que tiene mucho peso en lo que va a ser todo el disco. Es bravo. No te vas a escapar de las preguntas que siempre hago básicas a la gente, pues para mí eres, eres como la novedad. Entonces, primero que nada, yo quisiera saber un poquito, este, voy a hacer un, un paréntesis para conocerte un poco más, este, de dónde eres originario, ¿dónde naciste? Ah, nací en el Estado de México, en Coacalco, igual que Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué poeta, mi señor! ¡No! ¡Es bravo! Todos esos libros que están atrás no son adornos, si los ha leído. Nah, no es cierto. Algunos. Primero que nada, ¿cuál fue tu primer contacto con la música y qué tipo de música escuchabas? Llego al rap, eh, gracias a, al Sky, es algo extraño, al Sky, al Punk, este, yo me pasé, eh, bastante tiempo escuchando, este, estos géneros, hasta que en el CCH tenía como esa inquietud de, de hacer letras. Siempre he tenido esta cuestión como de escribir, ¿no? Y, eh, cuando ya quise como formalmente escribir letras para música, vi que, pues, que estaba, estaba muy complicado porque obviamente no salía nada de música. Entonces, eh, apareció el rap y ya, creo que, de hecho, mi historia es la de muchos, este, raperos, solamente que yo fui un poco más allá. Quise como explorar otras cosas y, eh, por fortuna ahí es cuando conocí a Leo, pero, eh, sí, creo que fue como, ya cuando empecé a hacer música formalmente, tenía 16 años. De hecho, este, acabo de cumplir, eh, 10 años de, de entrar en contacto con la música y fue a través de, del rap. Cuando no sabes componer, ¿entras en el rap por la improvisación o, 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 por qué? Por, por, también por la técnica vocal o? Eh, la verdad es que la, la habilidad de, de la improvisación nunca, nunca se me ha dado, nunca, nunca, nunca. Yo he sido más como de escribir, escribir letras, pensarlo bien, eh, 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 los integrantes de Modby lo saben muy bien. O sea, yo, yo paso y repaso las canciones, o sea, nunca, nunca estoy del todo satisfecho con la, con las canciones porque quiero como que quede perfecta. Es claro que es difícil, pero, este, eh, sí, fue, fue gracias a, a montarse en un beat, escribir una canción y, y, y para adelante. La verdad es que nunca, nunca improvisé. Más bien, era un improvisado, era un improvisado de la música. Oye, ¿qué preparación tienes? Porque, bueno, ahorita mencionaste el CCH. Fui al CCH Vallejo y, y, bueno, después tuve unos años muy locos en los que no hice nada académicamente, pero acabo de terminar la, la carrera de comunicación. Siempre han dicho que, oh, sí, claro, es por el rap y esto, pero, este, no les hagas caso. Es algo totalmente aparte, pero sí, esa sería mi formación. Siempre, siempre me ha interesado conectar con, con alguien. Y en este caso es con, con el público. ¿Y has pensado en hacer tu canal de YouTube o alguna red social, ahorita que está de moda los podcasts en Spotify, pues para poder comunicar lo que sientes? Sí, he tenido algunos proyectos, algunos proyectos en ese sentido, pero, este, sí, han, han quedado como relegados por otras cosas, ¿no? Son, son, a veces me encuentro como, con, con, que estoy tratando de manejar muchos proyectos y no hago ni uno. Así que ahorita enfocado, enfocadísimo con Moldi y con, con este material, con este nuevo material. ¿Cuándo cumples años? Ah, cumplo en noviembre ahí, por si, Leo, Leo, dice que no hace regalos y el año pasado, este, me regaló una playera, este, y entonces, a ver, espero este año a ver qué, qué me regala. El 12. Por eso no doy regalos, porque luego se malacostumbran, piensan que cada año les tienes que regalar algo y no, no, aparte le regalé una playera de las que, de las que hice, yo soy publicista, entonces hice unas playeras de, de Moldi, de Moldi, perdón, y este, ahora yo hasta lo digo. Enamorarlo, ¿no? Para encantarlo, para asegurarlo. Exacto, sí, y este, y es un diseño que a él siempre le gustó, aparte de la canción de Universo Colateral, haz de cuenta que la gente que tiene el disco, este, original, cada canción tiene su ilustración, entonces esa playera que, 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 que Blanca, que tiene aquí, este, a los cuatro recargados en un, en un cristal, esa, esa, esa es de su, de su canción, donde hizo el feat, entonces dije, pues, es la perfecta para él. Oye, pues, pues funcionó, ya está enganchado, mira, ya lo tiene, todo, todo un, todo un, completo por delante, ¿no? Sí, 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 y la verdad es que no me arrepiento de haberme aferrado a, 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 a que estuviera en la banda, porque, este, a la fecha, este, me ha gustado mucho su rap, y que ahora se esté interpretando en, en, en la mayor parte del disco, este, a mí me encanta esa parte. Esbravo, ¿qué rima recuerdas de las primeras que hayas tenido y que hayas dicho, wow, yo puedo, yo soy capaz de hacer todo esto? Ja, 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 oh, wow. Ah, qué buena pregunta. Yo creo, híjale, qué difícil, qué difícil, tal vez fue una que, eh, son dos, una, donde todos, todos reaccionaban, era una canción, este, mía, que decía, eh, eso, es que no me acuerdo, eh, cuál es la rima, recuerdo la, la segunda frase, que es, eh, como Peña Nieto en la feria del libro, pero, ¿cuál era la primera? No me acuerdo, es que es una canción ya viejísima, tiene como siete, seis años, fue después de eso, ¿no? De lo que pasó en la feria del libro, y me acuerdo que, esa, esa, esa rima, o sea, la pensión que era muy fácil, me sentía soñado con la respuesta del público, ¿no? Esas son mis canciones, como tal, ¿no? Pero creo que donde, fíjate que, qué curioso, porque han pasado diez años de que empecé a rapear y la primera rima que realmente he sentido bien, bien, que dije, claro, eh, claro que puedo hacer cosas mejores, es con una canción, de Molpy. Hay una canción del disco No voy a revelar el nombre para hacerla Ah, es de las nuevas Ajá, es de las nuevas, exacto Segundo sencillo No, de hecho no Es la de Cómo piensas mover las piezas en un sistema Que las generas y solo rezas Solo te quejas, esos brilletes te pesan No, pero no digas No digas, Leo, si yo estoy ocultando El nombre de la canción, para que no lo digas Ella está pensando, ah, ya, ya, ya Ya sé cuál es Spoiler, spoiler Hasta ese momento Cuando me salió, cuando vi y dije Guau, sí, me encanta, es porque Siempre quise hacer como una rima así Dentro de la canción Queda muy bien Y creo que esa es la rima donde Ya dije, esta, esta es la mejor Que he lanzado hasta el momento Y fíjate que Tiene mucha relevancia Porque es una Es una canción No voy a dar un spoiler Pero sí la inspiración, ¿no? De dónde vino Este Está basado en lo del libro El mundo feliz Entonces Un mundo feliz Ajá Y esto Junto con lo que está La actualidad, ¿no? De O sea, llevarlo como a la actualidad De lo que describe el libro, ¿no? Está muy buena la rola Bueno, ¿qué puedo decir yo? Pero Es muy, muy buena esa rola Oigan, qué padre Y a propósito Que mencionaron la palabra feliz Normalmente Es una pregunta Que últimamente estoy incluyendo En todas las Entrevistas A la gente Que tengo la La oportunidad De platicar con ellos Y va para los dos Santi, ¿eres feliz? Sí Que Fíjate que Lo que me Pasó en el 2020 Fue de que Pues Vivimos más momentos tristes En la vida Aunque muchos lo oculten Aunque en las redes sociales Dicen Ay, sí, ya soy feliz No, la verdad es que no No La felicidad No No es un estado natural De la Del hombre Es una Es una Es una pieza De lo que construye Nuestro Nuestro ser Y a lo que llegué Es que Todos esos momentos tristes Muchas veces Nos llevaron a momentos felices Y esos momentos felices Nos llevaron a momentos tristes Estamos en un círculo Que no se puede decir Que es vicioso Sino en un círculo natural Que nos va forjando Y creo que El ser feliz No describiría realmente Lo que siento Yo creo que Siento tranquilidad De que Todo lo que Me dio felicidad Y todo lo que me dio Dolor O O trauma Incluso Me forjaron lo que soy hoy Entonces la verdad es que Podría decir que Es una felicidad Pero no No hueca O sea Tiene un trasfondo De dolor Sufrimiento Traumas Este Que me llevó Hoy Y la verdad es que Estoy muy Agradecido De todo ello Ya Ahora Va ese bravo Pero Ay Como ya viste la pregunta Lo tuyo Va a ser Que des la respuesta Pero rapeando Ah No No Porque Yo soy Yo soy O Yo soy dos cosas En el rap O muy triste O muy criticón Entonces Feliz Feliz creo que nunca Pero Critícate a ti mismo No Y es que aparte Y es que aparte No No improviso Entonces no sé No sé qué hacer No sé qué hacer Yo sí sé que Yo sí sé que puedes hacer Improvisar Bueno Yo Esa es la cuestión Yo no sé Yo no sé Improvisar Pero este No No sé No voy a Una metáfora Haz una metáfora Sobre de ti En la actualidad Nada más No Es que no No me sale No de verdad No 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 Yo siempre he sido He sido muy malo con eso Muy muy malo No se apene señor No en serio Es en serio Y no Y no recuerdo Debe haber alguna rima feliz por ahí Pero no 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 la recuerdo ahorita Creo que Creo que me siento feliz Cuando Precisamente Saco una rima Que Que me gusta mucho ¿No? O les tiro una Una rima que me pone muy contento Que Que saqué hace tiempo ¿Sí? Ok Mira Yo soy maestro Ahorita no estoy ejerciendo Pero Como maestro Te lo voy a dejar De tarea Para la siguiente entrevista Vas a hacer Anótalo Una rima Que hable de felicidad Por favor Hay de ti Si no tienes la tarea Este Como Como maestro moderno Si la tienes antes La puedes grabar Y la puedes enviar A través de las redes sociales A través de Yorchi.com Y yo En Classroom La subes Sí Ya lo apunté Lo apunté No Pero yo Yo hablo muy en serio ¿Tú crees que yo no le doy Seguimiento a esta banda? No Sí No Sí Ya lo anoté De verdad Ahí va Es más Este En el toquín que vamos a tener Que ahorita les platicamos Este Hay que lo diga La mitad del concierto Solito Sin ruido Sí Sí Y ahí vas a estar tú Porque vas a estar invitado ¿Eh, Yorchi? ¿Qué fecha es? Va a ser A ver ese Bravo Ahí sí Es el Es el 27 de noviembre El 27 de noviembre Y Este Al parecer Todo indica Esperemos que Que todo vaya Sobre ruedas Va a ser en el 246 De Roma Norte ¿No? Roma Sur Roma Norte Creo que Roma Norte Ok Voy a hacer todo lo posible Por estar ahí Lo prometo Vale Va a ser temprano También para que Este Creemos que con todo esto De la pandemia Una tardeada Este Queda perfecto Para Para la ocasión ¿No? Para que puedas salir borracho Y te voy a meterte al metro Y Para que puedas llegar a casa Exacto Los Los desvíe Prácticamente al principio Vamos a retomar Esta parte De que Del videoclip De Inconciente De inconsciente ¿No? Y También que me terminen De platicar Cómo surgió La letra Porque También inconsciente Se presta a juego De palabras Y a juego mental También Vamos ¿Quién es el más inconsciente De La Habana? No Pues ese soy yo No Estuvo muy fácil Muy fácil Pero Este Sí A ver Eso bramo Tú rífate Tú rífate Sí Musicalmente El inicio El inicio Está en Leo El demo Es de él La letra La hicimos en conjunto Eso es algo que me gustó muchísimo Han sido procesos muy muy diferentes Porque Este Con el rap hasta ahora He sido un poco individual Es como No No he escrito con alguien Codo a codo Y Literalmente ya Ah Incluso hay un video En la cuenta de Instagram Este Que lo reposteamos apenas Donde estamos escribiendo Ah no No lo reposteamos Apenas lo posteamos Donde estamos escribiendo la letra Y creo que Ah no 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 Ya me acuerdo Es otra Pero la cuestión es Que ese mismo día Empezamos con todas las letras Leo tenía ideas sobre El coro Que al final Terminaron siendo dos coros Una cosa loquísima La letra La letra Surge Por Una 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 cuestión como que Medio metafísica Porque Es este Para hacer una ficción La ficción de 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 la canción como tal Pero también para reflejar Una Una angustia Y es una angustia Que Que Nos puede agarrar a cualquiera ¿No? Esta cuestión de No encontrar escapatoria Ese Inconsciente se resume en eso Inconsciente es una canción En donde En donde reflejamos El no encontrar escapatoria La peor de las De las De las barreras La peor de las Murallas que podemos tener Zonas mentales Entonces Eso es lo que Lo que reflejamos En inconsciente ¿Cuál fue la idea Para realizar El video que Bueno Acaban de Grabar Hace Un par de días Es que En los videos Queremos contar Una historia Tal vez que tenga Una Una conexión Con la canción Pero no en su totalidad Contar la canción Con imágenes Siempre Exceptuando Universo colateral Que salimos ahí Tocando Todos Como Como desvaneciéndonos ¿No? En este video Estamos reflejando Una historia Como tal ¿No? No los quiero Spoilear mucho Pero si tiene que ver Un poquito Con Con Una persona Que está atrapada Dentro de su propia mente Pero no sabe Pero a la vez Lo presiente Entonces trata De escapar ¿No? Y Pues no va a lograr No No se sabe Si va a lograr Escapar o no Hasta el final Del video Pero Pero en sí Es eso Es Es Lo que pasa Dentro de tu mente Donde Donde tú mismo Luego te atrapas ¿No? Y Incluso a un grado Ya Clínico Que podría ser La La esquizofrenia Este O problema Un problema ya mental Donde Donde ya recreas Tú tus propias Este Historias Y realmente No están pasando Así como Tú lo estás visualizando ¿No? Y Y pues es eso O sea Es un viaje al interior De la De la actriz Que fue Este Melisa Ruiz La que La que estuvo Con nosotros Participando En el proyecto Del video La producción Nos esforzamos mucho Y La verdad Este Espérenlo Va a estar Muy buena Ok ¿Tienen más o menos Fecha tentativa De estreno O hasta que Ahí la producción Determine los tiempos De edición Porque ya sabes Que la postproducción A veces puede ser Muy tardado Sí Sí Estamos pensando Que sea A finales de octubre Todavía no sabemos Bien la fecha Pero Sí Sabemos que A finales de octubre Ya queremos Que Que la gente Vea el video Ya Oye Y mientras sale el video Van a seguir lanzando Más temas O que podamos esperar De Malti Estamos enfocados Ahorita En darle promoción A inconsciente Entonces Para no No cortarles Eso Y de que el video Pase a segundo término Por la siguiente canción Porque la siguiente canción Les prometo Que también es Un madrazo En la jeta Entonces Nos vamos a esperar Primero A estrenar el video Darle un mesecito De promoción Para que al siguiente mes Que sería como noviembre Este Finales de noviembre Estrenar el siguiente sencillo De 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 la banda Que Lo vuelvo a reiterar O sea Es Es una rola muy buena Donde Ese bravo es el que Es el principal Porque ahí es una Una rola Totalmente de rap Y yo le hago coritos Ahora sí que yo me vuelvo En el corista Es Muy buena la rola Tiene mucho power Este Incluso Si podría Decirlo Tiene todo el sonido De Molpi Pero Si sale un poquito De 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 lo acostumbrado ¿No? O sea O de lo que vamos a expresar En este disco Porque en este disco Ya nos dejamos viajar Un poquito más Y hasta incluso Yo creo que ya Que se estrene todo el disco Van a No sé Escuchar cuántico O las canciones De infectar Y van a decir Güey Qué pedo ¿No? O sea Esto ya está Más tirado Hacia Una onda Pues lo voy a decir Así Aunque Sé que Mucho Para decirlo Para llegar Pero una onda Más progresiva ¿No? O sea Ya estábamos tirándonos Más hacia Hacia esa onda Como el rock progresivo Con electrónico Con rap Y dejando un poco Y dejando un poco Como el rock El rock Este pop Dejándolo un poquito De lado Pues nos estábamos Dejando llevar Entonces te digo La siguiente rola Va a ser un Madrazo La gente Oye ¿Por qué el color De cabello? Ah Pues el color De mi cabello Siempre cambia Dependiendo de Cómo va a ser El diseño Del disco Y entonces Ahora nos estamos En el disco anterior Eran los blancos Con los morados Este A veces azules Azules morados Y ahora Nos estamos Yendo Hacia los verdes Como si te fijas Bueno No sé si en la cámara Se vea medio amarillo Es que es un Es un verde neón Que con la luz negra Brilla Así como cuando Traes una playera blanca De cierta tela Que brilla Con la luz neón Este cabello Brilla así Y entonces Pues así es Mi cabello es un mutante Que se va aliando Con la creatividad Del diseño Del arte Que comparte La música Voy a hacer Una pequeña pausa Para recordarles Que deben de suscribirse Al canal Deben de darle Like a la campanita Y pueden hacer Los comentarios Abajo de este videoclip Inclusive abajo De este videoclip Están todos los links A todas las redes sociales De Molvi Así que Este tiempo Pueden aprovechar Pues para Ir y ver También los otros videos De todos los que Hemos mencionado Durante esta entrevista Y aprovechando esta pausa Fíjense que Estamos Este Creando un programa De educación sexual Se va a llamar El podcast del sexo Y Para mí Como estoy muy emocionado Para mí Sería importante Saber ¿Qué opinan ¿Qué opinan? ¿Qué opinan acerca? Primero que nada De la educación sexual Si la ¿A qué edad la recibieron? ¿Y cómo la recibieron? Y estoy muy interesado En saber lo que dice Ese bravo Ok Prácticamente pues para cerrar Ya recordarles Que Molvi Tiene un nuevo sencillo Vamos a estar compartiendo Donde lo pueden escuchar Es inconsciente Para finales de octubre Ya podemos Ver El video Hubo pequeños spoilers Pero bueno Nada importante Como para Solo lo necesario Como para Estar al pendiente De Este video Y bueno Espero que no sea La última vez Que quiera hablar Bravo conmigo Pero No para nada Tiene muy buena plática El Bravo Yo soy muy fan De la banda De verdad Yo soy muy fan De la banda Y ahí estoy Estoy al pendiente De lo que hacen Y digo Pues le damos apertura A varias más Pero Tienen un corazón Un lugar muy especial En mi corazón Y en el soundtrack De mi vida Así que Este Mucho éxito Con lo que viene Han hecho Una fórmula Magnífica Y eso Yo sé que lo van a ver Refle Este De alguna manera En este álbum Yo creo que Va a dar Mucho de que hablar Y pues muchas felicidades Muchísimas gracias Muchas gracias Por tus palabras Y pues vamos a echarle Todas las ganas Para que Para cumplir Esa promesa Muchas gracias Por la invitación George Muchas gracias Puedo decir Las redes de la banda Para toda la gente Que te ve Claro que sí Este TikTok Con un extracto De la canción De inconsciente Y pues obviamente Como todavía tenemos Un mes Para ir eso Pues va a gastar Dos TikToks Por persona Por cada uno De los integrantes De la banda ¿Qué les parece? Ahí ya Ahí ya tenemos Una idea De hecho George Sí Sí Ahí va Ahí va Ah bueno Pues estamos En la secuencia Sí Y es que también Nos pasa De que Como los Y curiosamente Los cinco Somos malísimos Para estar publicando Nuestra Bueno Nuestras cosas personales En nuestras redes sociales Imagínate O sea Los cinco De los cinco No se hace uno Pero sí Nos hemos esforzado Ya por activar Las redes Por compartir A la gente No solo Ahí está mi música Sino mira Ve cómo la estamos haciendo Ve cómo somos ¿No? Este Todo 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 Lo que Que nazca De nosotros Este Para la gente Que le guste La música De Moldby Este Ahora ya estamos Poniéndole ganas A eso Y sí Bueno Va Este Dos videos Con Tocando Parte de la canción Que nos toca A cada uno Y te etiquetamos ¿Cómo estás en TikTok? Como Giorgi TV Giorgi TV Vale Sale Bueno Nuevamente Muchas gracias Mucho éxito Hasta pronto Hasta pronto Hasta luego Todos Síguenos en Instagram Como Giorgi.com ¡Giorgi! ¡Giorgi!